Muevete, bailemos juntos, hay que disfrutar, que no pare la fiesta y suena El carnaval, universal El carnaval Sesión, by DJ Pórtalo El carnaval El carnaval Si quiero ser, yo te quiero bailar, no quiero amor, sin ti no me quiero Si quiero ser, yo te quiero bailar, baby baila pa' mi, chica baila pa' mi Señorita bonita, ella es la que visita, cuando yo la veo me tiembla la rosa, no hay nada de mundo que yo quiera más Que allá la vete es camisa, pues esta es mi medicina, su cuerpo me afina, date con su sorpresa, me prende y me irá a opinar Muevete, bailemos juntos, hay que disfrutar, que no pare la fiesta y suena Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte, y de nuevo a enamorarte, y de nuevo a enamorarte, mami yo se que tu no te arrepientes La temperatura sube, moviendo cadera sube, bailando en el suelo 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 sube. La temperatura sube, moviendo cadera sube, bailando en el suelo 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 sube. Si te gusto, no te culpo, esta noche te iremos del culpo. Ya no sabes que la música y el movimiento de nosotros vive por todo el mundo Millonario no, millonario si no, vino ahora pero dame un segundo De Madrid a Miami y al patio, Juan y el cana del gancho No te preocupes que todo lo que escupen con Wichi es very hooky en Gulugi I love you, 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 I love you Hasta que salva el coche Hey yo, crisis seca y elatina, que está reventando la mezcla junto a Mike Moragro Chile y España conectado, Félix el cerebro No te preocupes que todo lo que escupen con Wichi es muy puso